Hoy visitaremos la más que abandonada y ruinosa ballenera de Masó en Cangas. Si alguien sabe que son estos pies de cemento al más estilo zamburguesas de humor amarillo que comente. En esta visita rápida, el depósito de salmuera, almacenaba sal para el curado y conservación de la carne. Como podéis ver sobre mi las vigas principales de madera están cedidas. Las instalaciones constan de una nave principal con rampa para elevar las piezas a procesar y tres adjuntas de cuyo uso aún no se nada, con unos 2.500 metros de uso. Pero que serán todas estas piezas de cemento con muescas a los lados. Como podéis ver en el blog esta ballenera se construye en 1955 con material procedente de la ballenera de Beliúnes, en Ceuta. Ballenera que se fue al tacho principalmente por el agotamiento de los recursos marinos al ser cazadas indiscriminadamente. Ni idea para que son estas piletas, para eso está el blog para ir recopilando datos que aporte la gente. Supongo que para el procesado de carne o aceite durante el aprovechamiento del animal, salmuera cubilete tal vez. Piletas 7 y 6 En la estancia anterior hay unas piletas de tamaño familiar, para cosas mayormente familiares a nivel industrial. Es un poco siniestro todo. Numeración 5 Esta a las 6 Este sitio está muy dañado, y es muy peligroso, bueno aquí el techo no te puede caer encima, pero si romperse un travesaño bajo tus pies dentro de mi pileta familiar. Uy que me lo cargo. Vamos para ahí. En la década de 1970, se vivió el inicio del movimiento mundial contra la caza de ballenas. En 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo, aprobó una propuesta que recomendaba una moratoria de 10 años sobre la caza comercial, para permitir que las poblaciones de ballenas pudiesen recuperarse. En 1982, se terminó el fin de la caza comercial, mediante una moratoria internacional que se hizo efectiva en la temporada 1985-1986. Cerrándose en ese año la ballenera. Nos retiramos ya de esta nave. Uy que peligro. Aún recuerdo la vez que cortando un árbol enorme, me cayó en mi pie izquierdo verticalmente. No pasa nada, relax, se hundió en el terreno y ya. La gente gritaba, me encanta cuando gritan. Después de años de lucha esperpéntica, entre tirar abajo con todo y loables movimientos ciudadanos, por salvar la ría de un megaproyecto de urbanización y puerto deportivo, han apañado el paseo, aunque sin haberlo visitado antes seguro que ha perdido mucho de su carácter, los materiales y diseño utilizado rompen con la estética. Ahora entramos en la rampa de izado para el despiece, en la segunda parte, arte urbano y fiestas ilegales del día de todos los santos. Hola señora que usa oveja para controlar maleza muy apañado. Gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias.